Por favor, ok, porque ustedes, las estoy velando. Como cortesía de la Oficina de Asuntos de la Juventud, Oficina del Gobernador. Baila, baila corazón, agárrate fuerte a mí. No me sueltes, por favor, y baila dulce. En mi habitación, apriétame la cinturón, toma mi cuerpo, y baila dulce. Más grande que grande, más cielo que el cielo, El amor es tanto que al final da miedo, Más profundo y duro que los sentimientos. El amor te mata, de puro sincero. Veneno, bendito veneno, Unas gotitas de amor en vera, hacen de lo malo bueno. Veneno, lo siento, siento por mi piel, Tan dulce como la muerte, tan amargo, Tan amargo, como ese imperio. Más grande que grande, más cielo que el cielo, El amor es tanto que al final da miedo, Más profundo y puro que los sentimientos. El amor te mata, de puro sincero, Porque el amor es un veneno. Vamos a bailar, Abrazaditos como ángeles, Volar, volar, En un rincón de la ciudad, Vamos a morir, Como rosero de sangre en voz, Mirando al mar, Y sin saber lo que decir. Más grande que grande, Más cielo que el cielo, El amor es tanto que al final da miedo, Más profundo y puro que los sentimientos. Del amor y te mata, De puro, de puro y sincero. Vamos a bailar, Abrazaditos como ángeles, Volar, volar, En un rincón de la ciudad, Vamos a morir, Como dos seres anónimos, Mirando al mar, Y sin saber lo que decir. Oh, oh 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 ¡Fuerte el aplauso!